El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se pronunció públicamente en una conferencia de prensa en medio de intensas protestas, muchas de las cuales pedían su renuncia. Es importante, decía todo el pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios. El expresidente Sánchez de Lozada, principal acusado de la masacre de octubre del 2003, reapareció después de 20 años para plantear la modificación de la Constitución Política del Estado para la creación de la figura de un primer ministro y el retorno de la República con un gobierno con sede en Sucre. Para muchas voces del ámbito político, la propuesta del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para modificar la Constitución Política del Estado implica un retroceso para el país. Lo que él está proponiendo es una ideología, un golpe de Estado. Es decir, es tumbar el modelo de Estado, volverlo liberal, republicano, y que los que tienen plata llegan a ser diputados, senadores, y ellos eligen un primer ministro que vendría a ser el títere de las transnacionales. Para el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, el planteamiento de Goni es una burla para los que lucharon por transformaciones económicas, sociales y culturales. Creo que el señor Gonzalo Sánchez de Lozada está pretendiendo burlar la inteligencia del pueblo boliviano, cree que el pueblo boliviano no tiene conciencia, no tiene memoria, y es todo lo contrario. El pueblo boliviano no olvida de las feroces atrocidades que ha cometido el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en vez de responder o aparecer para disculparse, para expresar su preocupación de las víctimas, el dolor del pueblo boliviano, él ha aparecido para criticar al gobierno, para estar involucrado en la política. Entonces, a mí es triste, las víctimas todavía están sufriendo. Goni es identificado como uno de los representantes del neoliberalismo de su época, privatizó y capitalizó las empresas del Estado, que en el gobierno del movimiento al socialismo fueron recuperadas con el retorno de una administración con fuerte presencia del Estado y redistribución de la riqueza. Que necesariamente ellos vienen del pasado, del siglo pasado, donde se protegía bastante a la propiedad privada, que el individualismo y al Estado se lo dejaba casi a un lado. Eso significaba extirpar los recursos naturales de Bolivia, hacer al pobre más pobre. Sánchez de Lozada se encuentra en Estados Unidos desde octubre del 2003, a donde huyó, tras los hechos de violencia y muerte que provocaron su renuncia. El rechazo del gobierno del presidente Luis Arce es categórico.